Le decía a Bukele que se iba a estudiar a Estados Unidos, pero fue descubierto, este sería, Alejandro Castro, alias, el aplicado, un joven que era colaborador de la pandilla 18, y tenía la función de avisar a los demás integrantes, cada vez que veía llegar a la policía a la zona, también se encargaba de ver que los comerciantes, no den aviso a las autoridades, de que se les está cobrando dinero, alias el aplicado, recaudaba el dinero, para luego enviarlo a Estados Unidos donde estaban sus jefes, pero la policía ya le habría estado realizando un seguimiento por varias semanas, este sujeto no se dio cuenta que la policía lo siguió hasta donde se estaba escondiendo, donde encontraron una fuerte cantidad de dinero, también teléfonos celulares, y una agenda donde estaban las fechas que tenía que ir a cobrar, según alias el aplicado, le dijo a la policía, que él estaba ahorrando dinero para irse a estudiar a Estados Unidos, pero la policía no creyó en sus argumentos y fue llevado ante las autoridades correspondientes, donde le indicaron que pasara 30 años en el secot, que opinas tu, crees que alias el aplicado, tendrá tiempo de sobra para poder estudiar lo que más le gusta, pero esta vez en el secot.